...a no 3 a 6. Nuestras condolencias para Chiche y para Marta González por la trágica desaparición de su hijo Leandro Sosa. Esa fue la razón, el motivo por el cual Jorge Vázquez estuvo en el banco de Chacarita. Fernando Crosa, 8 minutos del primer tiempo, pone el partido 1 a 0 para el conjunto que dirige Rigolos. Ya estábamos 1 a 1 con el gol de Grisuela sobre el final. Madorran que marca el penal. Atención, Cejas es el arquero, Vivaldo también es arquero. Faltaban 6 minutos para terminar el encuentro. Y esto iba a ser muy importante para el triunfo de Chacarita que lo logra Grisuela. Por supuesto que después del partido...